La información que ha ocurrido también en el sur de nuestro país, vamos a la región del Ñuble, donde ha ocurrido la verdad que una tragedia familiar en donde un hombre ha disparado a su familia, aparentemente esto en un contexto de una discusión doméstica que se ha dado al interior de la casa, él termina utilizando una escopeta, realiza disparos a su hermana, a su sobrina y a la pareja de esta última. Había además, de acuerdo a la información que se maneja allí, presencia también de un menor de edad, que sería el hijo de la sobrina de este sujeto que realiza estos disparos con la escopeta. Ella logra, en medio de todo este caos y esta situación que se genera al interior de la casa, refugiarse en una pieza junto a su hijo, llama a carabineros y una vez que ya carabineros llega a ese lugar, se percatan de dos personas que se encontraban ya fallecidas, que corresponde a la hermana del agresor y además al yerno de esta mujer. Por lo tanto, es un hecho gravísimo el que ha ocurrido y una vez que concurren carabineros a ese lugar, toma ya detenido a este hombre, quien además se habría encontrado bajo los efectos del alcohol. Vamos a escuchar lo que ha dicho carabineros sobre los antecedentes que se mantienen hasta este momento. Nuevamente a las 00.45 horas, el personal de carabineros concurre a prestar apoyo a personal SAMU, el cual señalaba que al interior de un domicilio, en el sector de Santa Elena, el sector rural de Quirigüe, se encontraban dos personas aparentemente con impactos balísticos de escopeta, verificando que se mantenían dos personas atendidas en el suelo sin signos vitales. Al interior del domicilio se encontraba una mujer adulta, la cual solicitaba auxilio, siendo atendida en primera instancia y señalaba que además en el domicilio contigo se encontraba el agresor, quien era su tío. Al realizar los llamados correspondientes, bajo el protocolo del uso de las armas, se solicitó a la persona que salía de ese exterior, logrando la detención de este, quien fue trasladado posteriormente, sin novedad, hasta la quinta comisilio de Quirigüe. Bueno, este hombre ha sido detenido, estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Y cuáles serían los cargos que podría enfrentar eventualmente? Por un lado, sin duda, está el delito de homicidio. Son dos delitos de homicidio y hay que ver además qué ocurre con el caso de la sobrina, quien alcanza a refugiarse en uno de los dormitorios. Podría haber un delito de homicidio, carácter de frustrado o lesiones graves. Hay que esperar allí cuáles son los cargos que va a imputar el Ministerio Público a este hombre que ya se encuentra debidamente detenido. Escuchemos qué es lo que ha dicho el Ministerio Público. Se recibe un llamado por parte de carabineros, quienes señalan que en el sector de Santa Elena, comuna de Quirigüe, habían dos personas fallecidas y una persona herida. Esta persona herida se indica como autor de los disparos a su tío. Quien a su vez habría ultimado a su hermana, que es la madre de la víctima herida, y además al cónyuge de la mujer lesionada. Se realizan las primeras diligencias por parte de la Fiscalía de Quirigüe. Acompañando a la BH en el sitio de sucesos, se recupera importante evidencia que permite determinar indiciariamente la participación de este sujeto en los homicidios y también en las lesiones de la víctima. Y paralelamente se dan instrucciones a la sección de investigaciones policiales para que recaben otras pruebas que dicen relación con testigos que tuvieron momentos antes con el imputado compartiendo y sienten los disparos. Bueno, una situación muy grave, incomprensible además, como una discusión, una discusión doméstica al interior de un domicilio termina con esta reacción por parte de uno de los integrantes del núcleo familiar. Es quien dispara además a su propia hermana, a su sobrina, también a la pareja de esta última. Ha habido un niño presente en ese lugar, emplea esta escopeta. Todo esto termina en una verdadera tragedia, con dos personas fallecidas que son familiares directos o uno de ellos al menos la hermana del propio agresor quien ya se encuentra detenido y va a ser formalizado ya en los próximos minutos en el juzgado de garantía. Tremenda esa historia, Pato. Gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes. Gracias, Pato. Bueno, y desalojaron una nueva casa en el centro de Santiago que había sido tomada hace dos años. Es la número 50 ya que desalojan. Y que además era usada como un after clandestino, como una discoteca. Había al menos además 10 piezas subarrendadas en su interior Nicolás Cruz nos cuenta más. Nico, ¿cómo estás nuevamente? Hola, Humberto. Hola, Pati. Los saludo nuevamente. Efectivamente, a eso de las 8 de la mañana en calle Santa Mónica con Avenida Brasil en la comuna de Santiago se llevó a cabo este desalojo que, como tú decías, es el número 50 que han realizado las autoridades comunales ya en conjunto, por supuesto, a carabineros y donde también hemos visto en algunas intervenciones a la delegación presidencial de acá de la región metropolitana. En este desalojo, puntualmente, como ustedes bien lo señalaban, había una situación totalmente irregular respecto de los arriendos porque si bien este inmueble tenía un dueño específico, supuestamente la persona que a él le arrendaba era quien estaba haciendo los subarriendos a una decena de personas y que finalmente, por un lado, se habla de esta situación irregular, pero también había una serie de incivilidades que se estaban registrando en el entorno de este inmueble que fue denunciado por los propios vecinos. Hablamos no solamente de lo que tú hablas, Humberto, de estas fiestas clandestinas que realizaban denominadas AFTER, que también tenía mucho lugar respecto de las cercanías de este inmueble, puesto que ahí en Avenida Brasil hay varios locales nocturnos establecidos, por supuesto, y que eventualmente mucha gente después de salir de estos lugares era atraída por estas personas hacia este lugar para estas fiestas clandestinas. Pero no solo ocurría eso, sino que también hablamos de incivilidades como peleas, había también muchas veces microtráfico, que fue algo que pudo constatar también carabineros respecto de las indagatorias previas que se hacen para poder intervenir en el lugar, así como también incivilidades incluso de robos o incluso balaceras que se habrían registrado en el contexto de estas denominadas fiestas que se hacían o otras situaciones irregulares como, por ejemplo, este hecho del microtráfico que también se pudo constatar en el lugar. Una vez que se llevó a cabo este desalojo, hoy en la mañana, al ingresar a este inmueble, habían por lo menos 10 personas al interior que se pudo constatar que vivían ahí, pero de estas eran 5 adultos, una mujer y 4 hombres. Uno de ellos tenía ya antecedentes penales por un delito de hurto, por lo que fue derivado finalmente de una unidad policial para que se le controle su detención, puesto que tenía una orden pendiente. Y en ese sentido, acá también hay que verificar la situación que queda finalmente las personas que en este sentido estaban prácticamente como subarrendatarios, pero que incluso no tenían noción de la situación que ellos decían se estaba registrando al interior del inmueble. Vamos a ver lo que señalaron las autoridades respecto de este desalojo que ocurrió hoy día en la mañana en la comuna de Santiago. Se llevó a cabo un lanzamiento justamente en este sector del barrio Brasil, en calle Santa Mónica. Una mujer y 4 hombres se les dio a conocer este documento del desalojo, por lo cual ellos voluntariamente y sin mayor inconveniente salieron del inmueble. De estas 5 personas, un extranjero, 4 chilenos, uno de estas personas también, chileno, tenía orden de aprehensión vigente por un delito de hurto, el año 2023. Se revisó el interior del inmueble también con apoyo de personal 12-7, con un CAN, revisó el primer y segundo piso, ya que habría información de que posiblemente se cumplía alguna infracción a la ley 20.000 de droga. Luego de esta revisión no hubo mayores novedades, no se encontró ningún antecedente con respecto a esta infracción a la ley 20.000. ¿No había droga? No hay droga, no había droga, tampoco había armamento en el lugar. Era una vivienda que hace un par de años ya venía generando mucho ruido en los vecinos, una vivienda que tenía diversas incivilidades, como bien dice el mayor Menese, era una vivienda que tenía, o sea, era utilizada como AFTER después de los carretes que se generan acá en el barrio Brasil y había microtráfico de droga y el año 2023 se generó una balacera. Esta casa también estaba siendo investigada por la PDI y en ese sentido, bueno, logramos tener con la cooperación del dueño para realizar el lanzamiento judicial y volver a recuperar esta persona.